¿Cómo estás? Buenas. Buenas. ¿Me llamás a Enzo, flaco? Sí, pasá, por favor. ¿Sabés qué? Enzo no está. Enzo no existe más para vos. ¿Perdón? Enzo no existe más para vos. ¿Y quién sos vos? ¿La niñera? La niñera, la misma. ¿Eh? Que te aviso que Enzo no existe más, así que no lo jodas más a mi hermana y desaparece. Dale, flaco, llama a tu hermanito que agarro lo mío y me voy. Dale, no te voy. No vas a agarrar nada. Quiero que te vayas ahora. ¿Te quedó claro? ¿Te haces el favor? ¿Te vas? ¿Sabés qué? Pasa, flaco, a ver si lo entendés. Yo no me voy a ir con las manos vacías. ¿Te quedó claro? ¿Te vas? Loco, tu hermano me cago a mí, ¿eh? Tomátela. Tomátela y no te olvides que estás en libertad condicional. ¿Querés volver a la cárcel? ¿Y cómo sabés eso? ¿Qué carajo te importa? Tomátela. ¿Eh? Tomátela. 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 Bueno, ¿qué vamos a hacer? No, nos queda otra que esperar. Por lo menos sabemos que Laureano no sabe que existe este tipo. No lo conoce. A lo mejor no lo encuentra nunca y zafamos. Ojalá. Ojalá. ¿Papá? Sí, hija. Necesito que hablemos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Lo tuve que llamar al doctor Muñiz porque Benjamín está volando de fiebre. Ahora subo, a ver. No, espera. Te quiero preguntar algo. ¿Sí? Benjamín me estuvo hablando de la muerte de su padre. Dijo que no fue un suicidio. ¿Es verdad? Vos lo dijiste. Vuelve de fiebre. Delira, delira. No sabe lo que dice. Dijo que él lo mató y que vos lo cubriste. Isabel, no tiene sentido hablar de algo que sucedió hace 20 años. Ya está, ya está, ya está. Contéstame. Decime la verdad por una vez en tu vida. ¿Benjamín mató a su papá? Contéstame. El padre de Benjamín era un bruto, un ignorante, un salvaje. Descargaba todo su rencor. Contra la esposa, contra el hijo. No tenía límites. Y lo que hizo Benjamín fue defender a la madre para que este miserable no la matara a golpes. Eso fue lo que pasó. O sea que es verdad. ¿Y vos lo cubriste? ¿Sí? ¿Qué querías que hiciera? Era un chico. Yo no podía permitir que terminara un reformatorio. ¿Tenían los recursos para pagarle a los mejores abogados para que lo defendieran como tiene que ser? No, no confiaba en la justicia. No, no. Tenía que ayudarle. Mi sobrino. Ese desgraciado de mi cuñado. Lo que... ¿Qué se lo merecía vas a decir? ¿Eso vas a decir? ¡Por Dios, papá! ¿Cómo pudiste ocultar algo así durante tantos años? Isabel. Se hizo lo que se debía hacer para solucionar esta situación tan dolorosa para toda la familia. Y así solucionás todo vos. Tapando el sol con un dedo, tirando tierra encima de la verdad. Por proteger a mi primo, te convertiste en su cómplice. ¿Cuántos crímenes más ocultaste, papá? ¿Cuántos crímenes más ocultas? A buscar las cosas. Ah, no. Perdona, la verdad es que pasé por acá. Yo no te quiero incomodar. Pasé justo por acá. No, 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 no. Tampoco es que no nos podemos dar la cara. Tampoco es la pavada. No, no, no. Este, pasá. ¿Sí? Pero sí, por favor. Está todo bien. Permiso. O sea, estaba justo, está todo, todo listo. Ah, perfecto, perfecto. Así que, bueno, si querés chequear, lo fijate. No, 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 no es necesario. ¿No? Bueno, bueno. Listo, entonces. Bueno, yo me tengo que ir, tengo un cliente esperándome. Claro. Este, ¿querés un vacilo de agua que hace calor, no? No, no, no. ¿No? No, no, no. Bueno. ¿Vos? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. ¿Y vos bien? ¿Bien qué? No, si andás bien, si estás bien. Sí, sí, sí. Bueno, me alegro. ¿Andamos bien los dos? Sí. Conocí una chica. ¡Qué bueno! Sí. Buenísimo, ¿y? Muy contento. ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. Espero no equivocarme esta vez. No digo por vos, digo por mi ex mujer. Ah, está bien. Bueno, me alegro. Bueno, yo también me alegro. ¡Qué bueno! Bueno. Me voy. Tengo que seguir trabajando ahí con el caso de Mona y todo este asunto. Ah, ¿se supo algo de la restitución de la herencia? En realidad ordenaron, sí. La exhumación del cadáver del papá de Mona. Por el tema del grafismo. No, ¿te acordás? Ah, sí. Este, parece que fue obligado a firmar bajo presión de Laureano. Es lo que estima el juez, digamos, ¿no? Y que esa fue la razón del suicidio. Si es que fue suicidio, ¿no? Ah, o sea que se confirmaría casi que Laureano... Yo no quiero creer que Laureano sea capaz de algo tan atroz. ¡Suscríbete! 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 Traje todo acá. Ah, ¿trajiste todo para estudiar ya? Sí, traje todo lo útil para que me ayudes vos. Porque sabés que es lo que pasa. No puedo estudiar, no me puedo concentrar. Pienso todo el tiempo en vos. Pensé, le digo. A mí me pasa lo mismo. Todo el tiempo estoy pensando en vos. No sabés cuánto te necesito. Evo, ¿y por eso estabas así triste? Que se me nota, ¿no? Y sí, a mí no me puede mentir. ¿Me querés contar qué te pasa? No, lo mismo de siempre. Esta casa, esta familia que me está ahogando. ¿Qué te dije yo? Que vos tenés que irte de acá. Tenés que irte antes de que sea todo peor. ¿No querés que vayas movida a la casa mía, a mi casa con mis hermanos? No, no, en tu casa hay demasiada gente. No, no se puede. Gracias, igual. Qué corto a ver de qué soy. Porque si no hubiera sido tan girazo con la plata del cacho, hoy te puedo comprar una casa toda grande para vos sola. No, yo no necesito ninguna casa grande. Es como que estés conmigo a mí me alcanza y me sobra para ser feliz. ¿Qué significa esto? Yo no tengo por qué darte explicaciones a vos de lo que hago o dejo de hacer. Que guste o no, sigo siendo tu padre. Y eso no te da derecho a meterte en mí mismo. Tengo la obligación de protegerte. Este tipo no es mejor que sus hermanos. No quiero que te acerques a esta basura. No me diga basura jamás, nunca en la vida, ¿me escuchó? La quiero a la Isabel yo. Y la voy a cuidar, no la voy a hacer sufrir. No sé. Lo mismo dijo la imbécil de tu hermano. Y mirá, se casó con mi hija y después. Mirá lo que pasó después, ¿eh? Basta, papá, cortala. No quiero que vuelvan a hacer sufrir a mis hijas. Acá lo único que le hace sufrir a la Isabel es usted. No me falso el respeto. No te lo voy a permitir. Anda, volvé, así en un detallero. Anda, gracias a las manos. No me falta el respeto porque se la voy a dar acá. No, 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 por favor, por favor, segundo, no. ¿Sabes que no puedo lastimar? Basta, segundo, por favor. Basta, basta. Segundo, mírame. Dejá que yo arreglo esto. Anda a tu casa. No te quiero dejar sola, gorda. No, yo voy a estar bien, te lo prometo. Anda, anda. Anda, anda, anda. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Es increíble. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Te querés arruinar la vida solo para enfrentarme, para eso? ¿Vos te pensás que yo estoy con él para enfrentarte a vos? Pero no encuentro una explicación razonable. Estoy enamorada de segundo. Isabel, una chica como vos. ¿Cómo se van a enamorar de un idiota como ese? No, no soy ningún idiota. No voy a pasar sin eso. Pero es igual o peor. Es peor que los hermanos todavía. Y yo no quiero a ninguno de esos mecánicos en esta casa. No los quiero. Perfecto. ¿Entendiste? No los quiero. Si vos no querés a ninguno de ellos en esta casa, tampoco me querés a mí. Así que pensalo, papá. Pensá bien lo que estás diciendo. Porque si vos no lo aceptás a él, me vas a tener que pedir que me vaya de esta casa y no me vas a ver nunca más en tu vida. Isabel. Pensalo, porque estoy hablando en serio. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre hacer semejante locura? Laureano pudo haberte visto. Tenés que entenderme. No me podía quedar aquí de brazos cruzados sabiendo que mi hijo está en ese penal. Pero no sabemos todavía. No podés arriesgar tu vida por una sospecha. No es una sospecha. Es el dato más concreto que tenemos. Y si Laureano está enterado de que mi hijo está ahí adentro, le puede hacer mucho daño. A vos puede matarte, Laureano. No me importa, ¿eh? No me importa. No me importa morirme con tal de ver a mis hijos una sola vez. Me muero con gusto. No creo que tus hijos quieran que entregues tu vida por encontrarlo. Ellos te necesitan sana y salva. Elisa, por favor, deja que hagamos las cosas de mi modo. Por favor, te lo pido. Yo estuve haciendo las averiguaciones en el penal. Necesito tiempo, nada más. No puedo. No puedo esperar. Estoy muy desesperada. Si mi hijo está ahí adentro, ese canalla le puede hacer mucho daño. Y yo lo voy a proteger. No te sientas mal, Juanita. A lo mejor, esto fue una señal. ¿Una señal de qué? De que no son ustedes los que tienen que morir. Ni vos, ni Leo. A lo mejor, a la que hay que sacar del medio es a ella. Lo intenté. Lo intenté varias veces, pero no pude. ¿Ve ese cosito? ¿El cuadradito que está ahí? Ahí le ponés este, que es el líquido para los frenos. Ah, le tenés que poner esto siempre. Esto es para que frene. Este líquido va por la manguerita esa, ¿ves? Va para la rueda de atrás del líquido, por la manguerita esa. Esa manguerita estaba suelta. Ah, o sea que vos la tuviste que poner para que pueda funcionar de nuevo. Le di, le di, le di. Ah. Y es para que no, para que la rueda de atrás frene y no se haga bosta. Y le ponés esto. ¿Entendés? Sí. Está muy bien. Está perfecto. Ché, vos sabés que escucho un teléfono que suena, pero no sé de dónde es. ¿Vos la escuchás? Ah, lo tengo celular, viene ahí en la fosa. ¿De dónde? Ah. A ver, esperá, ¿entendiste, no? Sí, esa ahí es la manguerita. Tengo que poner este líquido, la manguerita, vos la colocaste. No sé, yo la arreglé. Ah, el enzo este. Ah. Se le quedó acá. Le voy a llevar para... Sí, vos quedé tranquilo que yo te cubro. Bueno, yo me quedo mientras vos vas, se lo llevás y volvés. ¿Ya? Sí. Tal. Gracias. Gracias a vos. Por enseñarme. ¿Hola? Alma, ¿dónde te metiste? Me acabas de llamar Gladys y no sabía qué decirte. ¿Quién es Gladys? La mamá de Giselle, la nena que hoy cumple 15. Alma, hace más de 20 minutos que le tendrías que haber llevado a las empanadas. ¿Qué pasó? Bueno, voy, voy, voy. Estoy yendo. Si llamo Gladys de nuevo, decíle que estoy yendo para allá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, qué pasó. ¡Gracias!